¡Gruperísima! Se informó que el líder y fundador del grupo Bronco ya contaba con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19. Bueno y pues tristemente, también se señaló que se suspenderán las fechas en las que estaría en algunas ciudades de los Estados Unidos ante la salud del líder del grupo. De acuerdo con el comunicado, el intérprete se encuentra en su casa sin complicaciones de salud. Se añade que el cantante ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19, por lo que podría estar fuera de riesgo. En el comunicado también se informó que los otros integrantes de la agrupación también se realizaron la prueba de COVID. Sin embargo, ninguno de ellos salió positivo a este padecimiento, aunque de igual forma estarán resguardados. El grupo se presentaría este fin de semana en varias ciudades de los Estados Unidos como Chicago y Milwaukee, en donde cantarían todos sus éxitos. Sin embargo, debido a esto, pospondrían su participación sin que hasta el momento sea anunciado cuándo volverán a presentarse. Manos arriba de tus besos y las caricias. El músico de 67 años está en cuarentena para seguir las medidas recomendadas por las autoridades de salud y no ha presentado síntomas graves. Lupe Esparza espera que pronto se reanude su agenda de trabajo. Porque para él y la agrupación, lo más importante es su público que lo sigue. El anuncio de su contagio ocurre un día después del cumpleaños número 67 de Lupe Esparza, quien recibió todo tipo de felicitaciones por parte de amigos y seguidores. Y con esto le deseamos lo mejor de lo mejor al líder de la agrupación Bronco, Lupe Esparza, esperando pronta recuperación. Si te ha gustado el contenido de nuestro canal, suscríbete, dale like y activa el botón de la campanita para que recibas nuestros nuevos videos. Gracias, estás en tu mejor canal, Gruperísima. Corazón, corazón batido, corazón bronco y atrevido.